Este fue el momento de la firma del convenio que traspasó por los próximos 25 años el Parque de Seguridad Vial a manos del COSEBI. El acuerdo fue sellado por las firmas de la directora de esta institución y el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya. Para la jerarca del COSEBI, Sindicoto, este es un punto muy alto en el deseo de entrar con fuerza a un cantón que está dentro de las estadísticas más altas de accidentes a nivel nacional. Este nada más es el inicio de un gran trabajo que nos queda por hacer los compañeros de la Policía de Tránsito, que son parte esencial de la seguridad vial. Este es un proyecto muy importante para nosotros porque no se trata solo de posicionar el tema de la seguridad vial, sino de ver que hay que tener una inversión y un acompañamiento. Con una fuerte inversión, este parque de seguridad vial cambiará por completo su cara. Desde la municipalidad lo ven con buenos ojos y por eso, desde un inicio, apoyaron esta opción. Es un cantón donde requerimos de muchos de esos esfuerzos. Es un sitio estratégicamente ubicado cerca de la Policía de Tránsito, considero que es estratégico y además al frente de una de las carreteras a las cuales debemos poner muchísima atención y que sabemos que por ahí también, por parte de la Policía de Tránsito, hay una inversión importante. Esta obra se encuentra en malas condiciones, por lo cual la inversión para su mejora será alta, algo que tienen claro en el COSEBI, además de un aspecto importante como es el mantenimiento que necesita. Este lugar es un insumo muy importante, pero necesita no solo de una inversión inicial, sino de un mantenimiento constante para que pueda ser un insumo que la comunidad pueda aprovechar siempre. Todo lo que usted invierta en los niños va a tenerle frutos a mediano y largo plazo. Lo que hoy vivimos en carretera, esperemos que lo puedan corregir ustedes cuando ya les toque conducir. En la actividad estuvieron presentes niños de primaria como símbolo de que las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de mejorar lo que hoy en día se vive en las calles. Hacer buenos peatones, buenos ciclistas y luego buenos conductores, porque la situación de la carretera tenemos que construirla todos, empezando por los niños. La verdad es que nosotros muy contentos de trabajar con la municipalidad. El cantón de Pérez Celedón es uno de los cantones en los que nosotros concentramos mayores energías. En COSEBI agradecieron al gobierno local por el apoyo en este paso tan importante. Y el gobierno local responde ampliamente porque siempre nos están apoyando. Entonces para nosotros representa un gran proyecto y muy contentos de tener un apoyo como el que tenemos en el gobierno local. Además de este convenio se firmó uno en torno a la ciclovía, otro en el Plan Nacional de Motocicletas 2015-2020, el diagnóstico de movilidad y seguridad vial y el traspaso del terreno donde está la delegación de la Policía de Tránsito.